Ay, 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 tarreando Ay, 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 tarreando Ay, 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 tarreando Ay, 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 tarreando Sí, sí, cárpale pal piso Nadie está lo niño, como estó emprendío Pana mío, hoy vamos pa' las discotecas que encendió, a buscarle yo. Voy a morderte y a riñarte toda, hoy estoy pa' maltratarte toda, voy a comer que es baratarte toda. Muñeta, con una bellaquera como otoño bicicleta, que te llevo de tu casa aunque tú andes en chancleta. No importa si es blanca, no importa si es prieta, contigo fumo el marihuana socia es mi meta. Muñeta, vamos a escaparme en patineta, mami tú estás por la maceta. Tú pusiste el pan, ya huele el hold-up, si viene con Tominka le damos alato. Está borracha hace rato y no sabe ya ni lo que dice, superloca bien bellaca conmigo quiere venirse. Buscate a tu amiga pa' meterle al atorno con más mierda, deja el día el chingoteo, por favor no te lo pierdas. Mami tú me alquille, por favor deja el drama, el pausa en la entrada, te va a preguntar si mama, si no mama, mi baby te quedaste en el gay. Quince venís al de saco cuando empecemos el play. Chile y Joel, los toto están calientes como blow, el cerebro de nosotros ya está a punto de hangover. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Y se, y se, y se, y se, y se va pa' dentro. Y se, y se, y se, y se, y se va pa' dentro. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Y se, y se, y se, y se, y se, y se va pa' dentro. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Se jodió el evento con los dueños del momento. Pa' la mía, hoy vamos pa' la discoteca encendido, a buscarle. Soa, voy a morderte y a arruñarte. Soa, hoy yo te quito a maltratarte. Soa, voy a comerse para atarte. Oh, ay, oh, ay, 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 ay Gracias.